¿Cómo han vivido la comparsa? ¿Cómo viven hasta hoy lo que está pasando? Y sí, la verdad que tenés razón, cuando empezamos, estábamos muy asustadas la verdad, porque bueno, era un desafío que no sabíamos si íbamos a poder cumplir, y gracias a Dios nos fue todo tan bien, que estamos muy contentas, con muchas ganas de seguir, y lo hemos disfrutado, tanto nosotros como las chicas. Las chicas, los embajadores, todos los que hemos formado esta comparsa municipal, estamos muy contentas, y es más, estamos pidiendo más actuaciones, las chicas mayormente, pero bueno, ya el 29 se termina, tenemos una actuación más y ya está. La verdad que estamos preparando todo para lo que es este año, no solamente sea el 2021 del carnaval, sino todo lo que va a implicar este año. Ya Eli ahí te va a explicar bien todo lo que es la convocatoria y demás, cómo se va a trabajar, pero la verdad que estamos muy contentas y tenemos como tarea cumplida. Digo Eli, porque no estamos hablando de que simplemente era buscar un grupo de chicas y tratar de que no desentonaran. Uno lo pone así porque lo vemos desde ese punto. Ustedes lo que trataron era conformar un grupo que a lo mejor era más pequeño, pero con chicas que realmente lo hemos visto, han ido creciendo enormemente, y chicas que se han sumado también, y que bueno, han hecho y han terminado con un cierre de carnavales acá, que creo que todos lo disfrutamos. Sí, tal cual, las chicas se pasaron. Hay algún par de chicas nuevitas que bueno, la profe siempre nos alentó, porque a nosotros medio como que nos daba miedo, pero ellas aprendieron, se divirtieron, que es lo importante, más allá de todo, digamos. Esa era la idea de comprometerlas, pero hasta ahí, ¿me entendés? Cosas que se divirtieran en el carnaval. Esa es la idea. Ahora con Gaby vamos a empezar a trabajar en el proyecto. Hay muchas cosas que tenemos planeado hacer. Bueno, este año vamos a armar la batucada, vamos a hacer talleres, capacitaciones, para las chicas, todo desde acá, de la Casa de la Cultura. Obviamente con el apoyo incondicional de Vero y Rulo, que ellos siempre los volvemos locos para que nos hagan esto, para que nos hagan aquello. Y bueno, ahora vamos a hacer la convocatoria, como te decía Gaby, para sumar la persona que quiera, de cualquier edad, no hay ningún problema. Para batucada o para bailar ya se van a enterar, porque Rulo ya seguramente te va a pasar algo de él, que es el encargado de esto, para contarte bien cómo se va a ir desenvolviendo, digamos, el año. Y por otro lado, te voy a contar que estamos hablando con las chicas de discapacidad para ver si ellas pueden formar una murga también que está muy embalada para mí. Así que bueno, vamos a ver por ahí qué se puede hacer también. Muy inclusivo. No lo vimos acá con la comparsa de Río Primero, porque no vinieron todos los integrantes, si bien eran muchos, pero ellos tienen una comparsa que es muy inclusiva y nosotros la hemos visto en la apertura de los carnavales regionales allá en Montecristo y nos llamó mucho la atención ser inclusivo es lo más importante y por eso también es lo que ustedes apuestan aquí, ¿no? Sí, tal cual. De eso se trata, de incluir al que quiera. Te das cuenta, sabemos que es difícil y que necesitas trabajar con profesionales al lado para hacer esa tarea, porque bueno, obviamente es así. Entonces por eso es que lo vamos a hacer desde el área de discapacidad y adicciones que están los profesionales respectivos para eso, te das cuenta. Exacto. Pero bueno, también pueden divertirse, bailar, ponerse un traje, porque bueno, no es disfrazarse y salir, es ponerse un traje y salir a bailar. Exacto. Estuvieron acompañadas por grandes batucadas, ¿no? Señalo la de Río Primero, que todos sabemos lo que significa, lo que es luz de noche y también lo de nuestra ciudad. Lo decía yo con Martín Peralta, tiene una batucada de chicos muy jovencitos y inicialmente a todos creo que nos emocionó el cierre. Sí, la verdad que sí, nosotros contamos con la batucada de Martín, de Ojana, y fue para nosotros también un desafío, porque si bien había rumores de que, bueno, estaba entre la comparsa municipal y Ojana algo entre medio, nada que ver, los chicos se portaron una educación para nuestras chicas, un acompañamiento perfecto. Y nosotros orgullosos de lo que ellos habían hecho, porque nuestras chicas se destacaron con su ritmo y ellas cuando los escucharon dijeron, qué buena la batucada, qué buena. Es más, te digo más, hasta les gustó un poco más que la de Río Primero. Tenía como más fuerza esta, a lo mejor. Entonces, sin destacar lo que hace Río Primero, obviamente, que ellos están en el carnaval regional, pero las chicas capaz que esperaban otra cosa y están muy contentas con la batucada de él. Y él, muy generoso con nosotros. Nunca dijo un no, nada de eso, así que bueno, nosotros contentos con ello. Otra cosa que te quería decir a lo que dijo Eli, tenemos también dentro del proyecto para este año, incorporar gente de la tercera edad, que también consideramos que tienen que estar incluidas en nuestra comparsa. Así que bueno, vamos a ver de armar una escuadra con gente de la tercera edad. Se vienen grandes proyectos. Exactamente. Estamos con mucha, mucha, mucha expectativa, mucha ilusión y muchas ganas de trabajar. Así que bueno, a trabajar todo el año. Yo la recuerdo en lo que fue la apertura, cuando llegó el final y ver la emoción de ustedes, era como decir, este primer paso lo dimos, pisamos bien y que eso era muy importante porque yo, ustedes saben muy bien que yo se los he dicho, he hablado con ustedes, yo no quiero traer nada, ninguna historia que uno la da por sentada y acabada porque hay que pensar en lo nuevo, en lo que viene ahora. Pero era un gran desafío para ustedes. Sí, tal cual. A nosotros nos han pasado un montón de cosas, pero eso ya quedó en el pasado. De ahora en más, vamos hacia adelante con el apoyo de la gestión, trabajando nosotras también por nuestra cuenta y bueno, con el apoyo de las chicas siempre, que eso es lo primero, lo primordial. Es un grupo hermoso y bueno, y ahí como te dijo Gaby, la idea es de sumar a gente de la tercera edad y bueno, poder armar una gran comparsa y que se sume el que quiera, el que quiera bailar, no importa, no importa nada. El que quiera bailar se puede sumar a la comparsa municipal, que pronto le vamos a poner un nombre, ya vamos a ver cómo hacemos y bueno, mientras tanto los invito a que sigan la página de Instagram como comparsa municipal, que ahí seguramente las chicas van a armar algo para ponerle el nombre. Y bueno, mientras tanto trabajando a full, esperando ahora la última actuación, el viernes vamos a ir acá al hogar de ancianos, que van a festejar carnavales para los abuelos ahí. Así que también nos sumamos en eso, para darle una alegría a estos ancianitos. ¿Ese sería el cierre? ¿Sería el cierre, chicas? ¿O se tiene...? Bueno, ¿la carpeta está abierta? Sí, 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 sí. Porque nos han quedado de confirmar otra fecha, así que bueno, el sábado y bueno, te vas a estar enterando cualquier cosa, seguramente. Bueno, bueno, entonces sí, 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 pues tenemos que estar, tenemos que ir, tenemos que ir. Nosotros donde estén ustedes, tenemos que ir. Así que realmente, bueno, yo quiero agradecerles esto porque decíamos que queríamos hacer un poquito más tranquilos, sin la vorágine de todo lo que son las fechas y fechas de los carnavales, porque bueno, carnavales en toda la región. Bueno, realmente agradecerles, felicitarles en ustedes a todo el grupo, a todos los que trabajan, porque sabemos que están las chicas que bailan, están ustedes que están ahí al lado de ellas, están los profes, hay mucha gente que está alrededor, apuntalando, que tiene el agua, o sea, digamos, es mucha la gente que sabemos que los rodea. Así que en ustedes felicitarlos a todos y la verdad que uno, feliz por haber visto todo lo que han hecho. Sí, tal cual. No te puedo explicar la felicidad que teníamos nosotros el sábado. No, no, realmente óptimo, porque estamos re felices y agradecer a toda la gente, a todo el mundo, no puedo nombrar, pero a todo el mundo que colaboró en las cajas, en el buffet, asando, llevando agua, haciendo algún mandado, un cartel, las chicas acá, Nancy, Karina, que estuvieron a cargo del evento. No, muy bien, muy bien, y muchas gracias a toda la gente de todos los equipos que se sumaron a esta locura, como decimos nosotros. Yo, por último, agradecerte a vos, porque siempre nos has tratado con mucho respeto, si bien, como vos decís, sabías toda la historia anterior, nunca nos preguntaste, nunca, y respetaste, o sea, nos dijiste, yo vengo a promocionar la conversa municipal y a ustedes. Entonces, bueno, yo te quiero agradecer, en nombre de nosotras dos, el respeto que nos has tenido y el aguante que nos has hecho todo este tiempo, con la alegría que nos has tratado, porque nosotros, qué sé yo, era un empezar y no sabíamos cómo nos iba a ir o no. Y, sin embargo, vos, denle para adelante, denle para adelante, ídolas. Sí, sí, ídolas. Así que, bueno, yo te quiero agradecer profundamente lo que has hecho con nosotras. Gracias a vos. Dale, Fer, gracias, gracias a vos. Gracias.